Bueno, si alguna vez trabajaste en una empresa o estás trabajando, sabés que el Excel es una de las herramientas fundamentales, más que nada, para lo que es el área administrativa, lo que es el recuento de datos, tener que ver qué es lo que pasa en cada planificación por cada sector. Y te pasa que si no conocías Excel, bueno, te mirabas algún tutorial en YouTube, estabas viendo cómo era la fórmula, empezabas con la formulita de sumar y después ibas, bueno, viendo si podías ampliar, etc. Toda esa preparación, o por lo menos las personas que tenían que estar en tutoriales para ver grandes fórmulas, te digo que ya se está terminando, por no decir que se terminó, porque lanzaron una plataforma que se llama ROW, R-O-W, es gratuita, uno se puede, recién la estaba probando, uno la puede instalar directamente, no hace falta instalarla, perdón, te metes en la página web y te registrás, por lo menos con tu cuenta Google. Una vez que ingresas, acá estamos viendo cómo hacen las transformaciones con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vas a poder hacer esto? Vas a poder importar archivos, ya sea si vos sos community manager, podés importar todo lo que son las métricas de las redes sociales o algún tipo de planificación, se importa directamente desde la página, uno pone las coordenadas y ya te deja toda la planificación dentro de las celdas. Recién estaba probando, a ver, no es para gente que no sepa absolutamente nada de Excel, algún conocimiento tenés que tener, porque si no se te va a hacer muy complicado de entender la página, lo que sí tiene algunos tutoriales que te va mostrando cómo hacerlo. ¿Cuál es el diferencial con la planilla que nosotros conocemos? Bueno, la inteligencia artificial, porque de hecho lo que vas a poder hacer dentro de estas planillas es preguntar. Si tenés alguna duda, hay una inteligencia artificial que te va respondiendo. Y hay algunos gráficos, por ejemplo, que los hace de manera automática. Si bien vos en Excel tenías que mostrar, delimitar, poner cuáles son las columnas y las filas, esto lo hace de manera automática. Por eso es importante que uno, antes de utilizarla, mire el buscador, pero la inteligencia artificial ya está no un paso. Diez más del Excel.